hola amigos de youtube igual actor 80 y estamos aquí con nuestro amigo samuel vamos allá vamos a continuar aquí estar tío y respirar vamos al lío a ver y yo de verdad 8 por 8 a la gente tenemos aquí a la empresa robot ahora la puerta y yo está poniendo a su y que después se me dieron a ver a mí mirarse con el enlace yo espero no tenga que disparar ningún lacer no venga tío de verdad se ha muetido que tiene más de 300 sea 3000 funciona incluyendo la plaga control descanso control de invitado también puede hacer una taza de café y esa duda splits del respectivo por las 7 millones de veces sam se ha perdido la clave para su oficio y tiene que solicitar un nuevo de la recepción vamos a coger aire ahora voy un poco para atrás porque tengo que darle aquí sam se enfoca toda su energía en el cerebro intenta hablar con frases bien expresables hola señor samuel como puedo ayudarte ah que tengo que darle ahí ah 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 m mm muy bien señor ¿hay algo otra cosa ? eh ¿No? No. No, no, no. 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 ¡Eres tonto, señor! Por supuesto. No intentes usarlo de nuevo. 들어. tomes la carta y llena para su oficio. Tengo que andar con la llave en la mano puesta. El elevador está ocupado. Sam no tiene tiempo para esperar. Quiere llegar a hacer nada más pronto como posible. Y luego, él encuentra sus puestos en las estrellas. Vamos a concentrarlo. Tengo que subir despacito. Sam tiene la tercera puerta a su área de la oficina. Sí, es un trabajo peligroso, pero ¿por qué no se puede hacer? Tengo que subir a mi pierna en un accidente de la láser y me dio un nuevo enlace. ¡Esto fue el mejor día de mi vida! Esto es Ingrid, la secretaria Sam. Desde que Sam ha estado en el trabajo actual, Ingrid tiene un guerrero de 80 en cada juego que ha hecho. Madre mía, tiene todos los guerrero del nivel 80. Vamos allá, venga. Esta es mi puerta. Es un espacio, según todo el mundo. Sam no hace mucho trabajo simplemente porque su padre no le deja. De acuerdo a Samuel Sr., él solo tiene que... Aparece, aparece, aparece y no aparece. Esto da a Sam bastante tiempo para arruinar sus habilidades en su favorita, Flappy Rooster. Sí, él tiene uno aquí. Sí, él es nada más que juega a Flappy, ¿eh? Sam decide intentar ganar su record de 10.000 puntos. A ver... ¿Esto qué hace? ¿Otro café? Te voy a zoplar, ¿no? Aire... ¡No! Me cago en todo, tío, me tiró el café en la cara otra vez. Venga, otra vez. Tiene que salir, venga. Tío, de verdad, este juego, tío... No, no, no. Zopla... Vamos a tomar, tenemos que... O sea, vamos a zoplarlo. Otra vez. Aire... Madre mía, tío. A ver si no fallo ahora, a ver. Vamos ya. Yeah. Vámonos. Madre mía, tío. Madre mía, madre mía. No tienes que ir a la oficina de Warren, ¿no? Alguien llama a la puerta de Sam. ¿En serio? Eh... Mr. Samuel... Mr. Welpenberg... WTF pone en mi camiseta. También conocido como Samuel Sr. ¡Oh! El padre. Se parece un poco angrioso. Si no, vamos a ir a su oficina. Vale. Venga, pues venga, vámonos. Vamos a ver... El padre tiene que conocer al hijo. ¡Oh! ¡Vámonos! 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 Venga, niña. Ahí, vámonos. ¿Y dónde estará? Está por aquí, me imagino, ¿no? ¡Madre mía, un accidente! ¡Vámonos por aquí! Esto con lo de Jasta, tío. Parpadear. A ver si podemos salir de aquí bien, sin tener problemas de accidente. Aquí está el ascensor. No hacer preguntas. ¡Vamos a seguir el ascensor incita a la productividad, dice Ja! No hacer preguntas. Todos de los interacciones con su vieja vieja han sido abiertos a cortas reuniones en su oficina. Samuel ha hecho cosas más chugas todavía para impresionar. Este es el dueño de la industria Robocop, y él está harto de que Sam siempre llegue tarde a trabajar. Sam está mantiendo la morale de su empresa, y es hora de que él empiece a trabajar. Saca de la oficina, bien. Empieza desde abajo. Empieza como... Bajar el sótano y ponte a trabajar. Madre mía, el sótano. Papá, vamos de aquí y anda. A eso me hace venir, de verdad. Samuel Sr. pretende que no lo ha visto como siempre. Vale, vámonos. El padre también tiene bastante cariño. Bueno, el padre tampoco... Son todos iguales. La sustancia extrema inusual y llena de energía. Es el ingrediente principal que se esconde en la industria Robocop. Sua energía está mesurada en consciencia, y incluso un poco de cosas. Para ver si se lo pone a este. A pesar de todos sus esfuerzos, Sam acaba trabajando por la primera vez en su vida. Al menos está vivo. Sam's draw es ridículamente simple. Tiene que tirar la llave, así que un trozo de lufidium se cae. A ver si te va a salir, no. Ah, deje el agua. Más que te cuesta la palanca. Yo estaba aquí andando... Cagosa, mamá. Ah, m també... Madre mía. Que cuesta de trabajo darle aquí a los botones. Tiene que estar de poner la cantidad necesaria de ship sampai al sol. Con el flip ahora. Vaya, no es pesado. Vale, ya se lo he puesto uno. Imagino yo que habrá que ponérselo los otros. Relaxa, mi cuerpo. Un en los pies. Mía, madre mía, tío. Es que cuando haga algo con el monopatín será cuando... Ahí está. Vámonos. Madre mía, madre mía, madre mía. Y el tonto este que viene aquí a dar calor, ¿no? Por otra cosa. Por respirar. Ahí, cogemos esto. Nos damos la vuelta. Al final estoy con el tranquillo, ¿eh? Vamos a hacer un flip ahora. Vamos a hacer un flip ahora. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¡Puerta de pie! ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! voy a ponerle a este 2. ¿En serio? Pues nada, ahora vamos a tener que ir para atrás. Esto le ha troleado el creado del juego. Venga, vámonos, vamos rápido. Tengo que hacer un clip de tiro ahora. Esa es mi cuerpo, y luego en mis pies... ¡No! el muestre en serio o sea que tengo que abrirla de esto y tira corriendo para allá en serio tengo tiempo tengo tiempo justo pero tengo tiempo vamos esperando que termine vamos la gira hay tiempo de respirar después vamos en serio se cerró la puerta utiliza la otra mano no dios mío dios veo inútil que eres inútil tío pero no la otra mano no te vale en serio tío venga dale dale a ver tenemos que hacerlo rápido sin respirar vale vale ahora por respirar malditos san tío samuel o que sea tío ay dios mío estoy nervioso porque parece no en serio tío muérete tío muérete respira ahí respira tóxico decir a parma ya tío desgraciado tío en serio tío de verdad tío me estoy poniendo súper nervioso tío venga 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 si te cierra la cabeza y te mata tío vale ahora vamos a hacerlo tranquilo vale ahora estamos aquí vamos a respirar y de verdad me pone nervioso este juego yo creo que lo ha hecho queriendo sin para que te ponga nervioso vale perfecto vamos allá ahora vamos por la segunda vamos a respirar parpadear y le damos el botón estamos corriendo por patas aquí tenemos menos tiempo o sea tendríamos que haber esperado vamos esperando aquí vamos 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 sin parar uno dos uno dos ahora respirará paso ahora puedes respirar ahí aire ay madre mía tío hay que tener cuidado que sortáis y apretad la muerte dice que nunca ha hecho madre mía el líquido el líquido no la muerte consigue vertir líquido con todos los robos del sótano y ahora lia parda madre mía o no va a hacer tío madre mía el coste es capaz de que son malas noticias vamos a salir de aquí ahora la vaca cae todo si se van a matar a la gente Yo estaré en las muertes de muertes. La puerta electrónica está en la muerta. Sam viene a Terps con su muerte y se despega. ¡No, no, no! ¡No puedes morir ahora! La puerta electrónica está en la muerta. Sam viene a Terps con su muerte y se despega. Sam decide tomar una última bebida de agua antes de su muerte. Pero espera. Parece que Sam tiene un plan. La puerta electrónica está en la muerta de lock-down. ¡No, no, no! ¡No puedes morir ahora, hermano! Sí, claro, tú no. Pero tú te quedas ahí con el... He tomado todos los huevos. Vamos a ver. Voy a tejer. Cogemos. A ver, si vamos aquí. Y en vez de darle la I... Escupimos. ¡Pierda! 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 ¡Pierda con todos los gases que hay aquí! ¡Ay, Dios, tío! ¡Pierda! ¡Pierda con todos los gases que hay aquí! ¡Pierda con todos los gases que hay aquí! ¡Pierda! ¡Madre mía! Van directo al orfanato. 300 niños adorables. ¡Madre mía! Tiene un enorme arsenal de funcionaciones. Tendremos que usar un botón de manual manual para poder llevarlos abajo. Es controlado manualmente. ¡Madre mía! ¡Verdad, Johnson! Ninguno de nosotros ha hecho nada manualmente por años. Todavía hago cosas manuales a veces. Se muere la vida. Se murió. Te dije que estaría listo en las orillas, dice. No es que creo en ti, pero nunca te he visto hacer nada por ti mismo. Tengo el punto que solo quiero ver lo que ocurre. El de la muerte está cargando. ¡Dios, hermano! No estás en tu propio. ¡Yo, yo, yo! Tenemos que lanzar a esos robots antes de que se hagan a alguien. Toda la muerte está en el camino. ¡Madre mía! ¡No, no dejes de preguntar por qué! Bueno, pues nada, chavales, vamos a dejar aquí el capítulo por hoy. Aquí vemos a Sam montada con la carabela, o sea, con el esqueleto. Esto no sabemos la que van a liar los dos. Así que nada, espero que os guste el gameplay, que lo votéis. Besitos sensuales a todos y muchas gracias por ver este vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! T chalko €